Son pieza clave en la indumentaria de un futbolista. Pupos, botines, bolillos o como los llama el ex delantero de la selección ecuatoriana Franklin Salas, tesoros invaluables. A lo largo de su trayectoria de más de 15 años, el mago ha cuidado con esmero una colección que actualmente supera los 300 pares, cada uno cargado de historias, alegrías y derrotas. Margarita Vivar con los detalles. Negros, blancos, azules, amarillos y bicolores, con cordones, velcro, lengüeteras, suelas desgastadas y algunos sin estrenar, la colección de zapatos de fútbol de Franklin Salas tiene de todo. A lo largo de sus más de 15 años de destacada carrera profesional en las canchas, el carismático ex delantero, también conocido como el mago por sus habilidades con el esférico, ha atesorado a estos pares que cuentan historias emblemáticas de sus inicios con la selección ecuatoriana de balompié y su participación en el equipo de sus amores, Liga de Quito. En su oficina, convertida también en el escenario de sus videos para TikTok y su rincón personal, Salas comparte con nosotros algunas de las fascinantes historias detrás de los casi 100 pares de zapatos exhibidos en las repisas de las paredes. Cada par tiene un lugar importante en su corazón, pero destaca con especial afecto aquel con el que debutó con los albos en el año 2000. Fue sorpresivo para mí el debut en Liga y cuando llego a debutar, estoy en el camerino cambiándome y tenía unos zapatos viejitos como utilizábamos en las formativas y Alex Escobar me ve y me dice que me acerque y le pidió al utilero un par de zapatos que él utilizaba, unos adidas y me los dio, me los regaló, me dijo toma juega con estos, te van a ayudar para jugar a este fútbol profesional y bueno, si es que puedes nunca los regales, así me lo dijo, entonces me quedo eso zumbando en la cabeza de nunca regalar. A partir de ese momento, Franklin fue guardando cada par que llegaba a sus pies. En total Calcula tendrá unos 300, pero claro, le falta espacio para colgarlos a todos. Entre sus tesoros más preciados se encuentran los zapatos blancos con líneas celestes con los que ganó la Copa Libertadores en 2008 con el equipo merengue, los que utilizó en su partido de despedida y aquellos que vistió durante su destacada trayectoria en la selección nacional. Entonces algunos zapatos se los utilizó mucho porque como cada uno, a veces se siente muy cómodo con esos zapatos y con eso se siente bien o te va bien o estás haciendo goles y los repites. Hay otros que por ahí no, y solo los utilizaste para entrenar y hay otros que los tengo y ni siquiera etiqueta, la etiqueta les he sacado porque nunca me los he puesto. Los hay en varios colores, con diferentes labrados y cosidos, algunos incluso sin haber tocado la cancha, pero que como el resto fueron un regalo especial. A 23 años después de su debut, el mago hace una reflexión sobre la evolución que han tenido los botines de fútbol. Y si tú te fijas en las fotos de los años 2000 para atrás, el 90 o 95% de los jugadores tenían zapatos negros, que eran zapatos de cuero. Del 2000 para adelante, es más, yo empecé con esa nueva moda de traer ya zapatos de colores, que por ahí hasta hay un par de zapatos que me tocó pintarles de negro porque el bolillo no nos permitía tener zapatos de otro color que no sean negros en la selección. Pero además del calzado, la ex Gloria guarda las camisetas con las que jugó en partidos claves y otras que intercambió con algunas leyendas del fútbol. No era mucho de intercambiar camisetas porque me pedían muchas camisetas mías, entonces a veces jugaba un partido y decía, no, tengo que regalarle un tío, o tengo que regalarle un amigo, o me pidió tal persona. Entonces trataba yo de mis propias camisetas no cambiarlas para poder obsequiarlas. Una pasión que desborda razones y la valiosa colección de un futbolista que hizo vibrar a una generación entera. Zapatos, camisetas, medallas y trofeos. El resumen de la Gloria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión.